La reunión en Rivas convocó a dirigentes comunales de varios distritos en Pérez Celedón. El sector salud en el cantón los tiene preocupados. Citas en horario vespertino, falta de infraestructura y el poco personal fueron temas que se expusieron. Hace creo que un año, dos años por ahí, cerramos el evalle de Rivas, que él vino aquí y se reunió con el grupo que estábamos trabajando. El compromiso fue ese, que ellos iban a hacer todo lo humanamente posible, bueno, diciéndonos que sí iban a solucionar, pero ahí pasa el tiempo, pasa el tiempo y seguimos en la misma situación. Entonces la gente no tiene citas, la gente viene, pero también en esto hay que ser claros. O sea, queremos ver cómo regulamos todo lo de Rivas. ¿Por qué? Porque no es solo eso, sino es también la atención al público. Para nada en secreto, nosotros en Cajón tenemos un problema que es el puesto de salud, bueno, el Evalles, más que todo, el Evalles. Y nosotros hemos querido ver cómo el doctor atiende hasta las 10 de la noche. Porque para nada en secreto, Cajón casi es el distrito, más que van en tercer lugar, aparte de San Inciro y lo que es Palmares, Cajón tiene más de 11.000 habitantes y va mucho desarrollo. Y entonces, la verdad es que hay problemas, en vez de que llegamos, no hay citas, no se puede atender, hay emergencia y no pueden, porque ya las tres, lo más tardado, están cerrando. Entonces, queremos es que, a ver, qué puede ser la idea de que se abra hasta las 10 de la noche. En Peñablanca lo que contamos es con casa de salud, es una atención de los días jueves, martes, hay intermitentes, no es regular. La preocupación es la cantidad de población que tiene la comunidad, que son más de 2.200 personas. Una casa de salud con cuatro atenciones al mes no da. Prácticamente lo que ahorita se está atendiendo son pacientes crónicos que ya tienen sus citas programadas, consultas nuevas, no hay. Habemos personas, en mi caso, me anoto en esa lista, que tenemos tiempo de estar esperando poder sacar una cita para ver placas, para ver exámenes. Y, incluso, yo he tenido exámenes, ¿sabes qué? No sé, hace tiempos en qué condiciones están, porque no se puede. Sumémosle que ahorita nos están recargando también personas de Miraflores, de Santa Elena, de La Hermosa, a una comunidad tan grande, porque ya lo que es General Viejo no está dando abasto. La problemática de lo que es los cupos en las consultas de todos los cebais de Pérez Celedón y también del hospital, ¿verdad? Yo pienso que hoy nos vamos a reunir para tratar ese tema no solo por los cebais, sino también por el hospital, por el bien de toda la comunidad, de todo el cantón, porque es un tema que ya se nos sale de las manos a los funcionarios y a los vecinos de la comunidad, ¿verdad? Es una problemática que viene de hace años, que nos vienen prometiendo. A esta reunión también asistieron el secretario general de la UPIAP y la vicealcaldesa de Pérez Celedón. Esto es grave, digamos, la población tenemos que ir llevando el mensaje a concientizarla de la realidad que está pasando, porque mucha gente nos quejamos de mala atención, pero no buscamos soluciones. Y como lo hemos dicho, es hora de despertar. Otros cantones han logrado tener muchas mejoras. Tenemos un ejemplo, Zambito, creando prácticamente un edificio donde ocupan 13 cebais, construyen para 5, dejando previsto para 2 más, ¿verdad? Aquí más bien tenemos toda la eficiencia, aquí necesitamos 39 y tenemos 19. A los compromisos que se han asumido de horarios, a los compromisos que se han asumido de infraestructura, no se ve nada, no hay soluciones al respecto, temas que nos tienen muy preocupados, inclusive hasta con los cebais de San Isidro, ¿verdad? Desde hace rato estamos esperando que se iniciara la construcción en tierra prometida de los cebais, y ellos por supuesto que ya con un poco de infraestructura, también el tema de farmacias, el tema de laboratorios, el tema de horarios. Esta reunión se une a la posibilidad de movilizaciones que expuso el Comité de Apoyo Social al inicio de esta semana para buscar respuestas de las jerarquías de la Caja Costarricense de Seguro Social sobre las listas de espera.